Carnalponga Baila el swing, boogie woogie jitterback Pero eso ya torció y esto es lo que sucedió Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba Bailan guaracha sabroso, de botecito y el danzo A mover muy aquella, que es la buena cadera, ven ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Duénale, muestre! ¡Duénale, muestre!